Sevilla tuvo que ser Con su luna placerada Destino de nuestro amor Bajo la noche cañada Y nos quisimos tú y yo Con un amor sin pecado Pero el destino ha querido Que vivamos separados Están clavadas los cruces En el monte de los ríos Por los amores de anuelos Sin haberse comprendido Están clavadas los cruces En el monte de los ríos Por los amores que han muerto Que son el tuyo y el mío En el monte de los ríos 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 Están clavadas los cruces Están clavadas los cruces En el monte de los ríos Por los amores de anuelos Que son el tuyo y el mío En el monte de los ríos Que son el tuyo y el mío Que son el tuyo y el mío Que son el tuyo y el mío ¡Buenos días!